La jornada de uno como cafetero, digamoslo así como agricultor, comienza muy a las 6 de la mañana. Resulta que hay veces se desestresa uno al menos mirando para la ciudad y se dedica a uno a cierta labor, a la labor que esté haciendo, por ejemplo, recolectando, limpiando el café, plateándolo. Itawe es una aplicación web y móvil que me permite potenciar todos mis trabajos en finca. Con Itawe puedo realizar todos mis procesos de certificación realizando a través de mi aplicación móvil diariamente el registro de todas mis actividades. Esto es gracias a las redes sociales y el sitio web que tiene apps.co en donde logramos identificar una convocatoria en donde la compañía cumplía con los requisitos y allí decidimos presentarnos. En apps.co logramos recibir una mentoría especializada. Expertos en diferentes áreas lograron comprender la problemática que teníamos y a partir de allí guiarnos por un camino a través de 8 semanas. No solamente en las ciudades se debe vivir la tecnología. Nosotros los campesinos debemos también acceder a ella. Esto es para facilitar nuestro trabajo, nuestras labores, para un mejor progreso, desarrollo, digámoslo así, del campo. Le queda más tiempo a uno para mirar para la ciudad al menos y descansar.